Palomo le anda diciendo al compa Eri que este Air Max 97, la neta es uno de mis favoritos Me la enseñe esta joyita, ir en guache nomas Guache, tú que decías que ahí andabas jugando fútbol en aquellos tiempos, a lo mejor te queda SXL creo Ah no, esta es el de Jordan Oh, con los Black Tolls Ah, todos Guache en Palomos Y guache en Palomos, este es el Jordan 1 Palomino Que tranza Palomos, bienvenidos a un nuevo videito chachareando con el Palominos Que onda mi gente, pues como pueden ver ya estamos de vuelta aquí en la famosísima tienda aquí de sneakers de reventa en San Diego Fire Kicks, la neta ahí subimos un videito hace unas villitas y la neta les gustó el contenido Y la última vez estuvimos aquí un ratito y la neta estábamos viendo que cositas compramos Ahí tenemos unas joyitas que creo que les puede interesar Así que venimos a venderle unas piecitas y también a ver que nos llevamos Pero ya no tanto wiri wiri mi gente Ahora si acompáñenme a este nuevo videito Y Palomos como les dije, aquí Fire Kicks está al lado de la birrería 664 A veces se batalla un poquito en buscar estacionamiento Pero la neta vale la pena, aquí está la Fire Kicks ¿Dónde está el famosísimo compa Eric Kicks? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Todo bien Palomos ya estamos aquí de vuelta con el compa Eric Kicks Se motivaron bien más chilen en el videito pasado Lo siguieron bien más chilen, muchas gracias Le traemos más cositas para vender Porque la última vez que andábamos aquí La neta vimos todas las cositas que compraban Y pues yo creo que ahí tenemos unas cositas que le pueden interesar Pero déjenme empezar Estábamos aquí, vimos que agarró unos Giuseppe Zanotti Estos están un poco usaditos, pero se los vamos a dar varas Traemos unos Yeezy 350 Yeezy, no sé cómo se llaman Y trajimos estos de su size Ah, creo que esos se llaman Se llaman Crazy, no sé qué También pensé que eran los Kobe's Pero es como algo así Parece como los Kobe's Los Stormtroopers Los Yeezy's, ¿cuánto querías por ellos? Ah, pues tú ofréceme Yo veo a ver qué radio Yo sé que eres justo y 60 60 dolaritos Yo los pondría aquí como 80 Está bien Sí Zepis Ah ¿Unos 50? 50 bolitas Está bien, está bien Sí, ok 50, 60, 110 ¿Cuánto piensas tú en este? Los mide 12, ¿no? Sí, es de tu size A lo mejor los niños van a ir a jugar basquetbol o algo Es de tu size Nos traemos a propósito ¿Están curadas? Me gusta Sí, sí ¿Se miran cómodos? Yo me agarré los Kobe's Ah, pero la neta no me gustó que esto se doblaba bien feo Como el tipo de material Oh, el Kobe lo tenías de este estilo? Ah, ahí lo tengo El Stormtrooper Terminaron muchos en la Ross Ok Terminaron muchos en la Ross ¿Están cómodos? Ah, no, casi no ¿Ese no, verdad? ¿Ese modelo no? No, yo no sé cómo los usan para jugar basquetbol Sí No, no entiendo Por eso creo que los Kobe's de Nike están un poquito mejor para el basquetbol que los de Adidas Ya, sí, los tienes en la Enzo como así de grande Ah, la pobreza Los Kobe's de la Nike ¿20? Entonces si los quieres investigar ¿20 dólares? 20 dolaritos ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto piensas? Mira el que pague Déjame checar Si quieres investigarlo Sí, eso que es uno Investiga todo también Igual y te enseño todo primero Y tú ya investigas Y tú ya Ya haces la oferta Crazy Infinity se llama Se está vendiendo Oh, no, no se ha vendido Pero Pero Alguien está Quiere 152 ahorita Pero no hay ni una venta Sí, man, sí, man 152 dolaritos Sí ¿Quieres tirame unos 50 dólares? ¿O no le tienes mucha fe? 40 ¿40? Sí, sí, sí 50 está bien A lo mejor me los pongo Sí, está bien Sí, a lo mejor me los pongo A lo mejor me los pongo Y luego los vendo a 40 Sí, man Pero los pongo una vez ahí Los vendo a 40 A ver si están cómodos Pues esos son los únicos tenis Que traigo Ok ¿Ahora loco? Y ahora pues Ano De la Marlboro No sé si Vendas esas cositas La maletita también Mira Para que andes bien armado Allá en el sneaker con La maleta y todo Ahí está Es mía ¿Cuánto querías? Una mochilita Son del 94 Por ya, 30 añitos Es cool Está suave ¿40 dólares? ¿40 dólares? Tenía como un fanny pack Pero ese sí me lo dejé ¿Oh sí? Trae su Tenía el fanny pack Esto y esto Ajá Su little bottle Pero eso sí Y la neta Esta me la iba a dejar Me he hecho charriendo Una extra Y dije no Esta está nueva Mejor la muevo Y me dejó esta 50 por las dos Sí, está bien Sí, está bien Y la neta Si te la dejas Es una Esta está bonita Esta tiene aquí El 1994 Y es lo perro ¿Dónde lo tenía el año? Oh sí, 1994 Sí, 1994 Ya, ya 30 añitos Está nueva Sí, mon Uh, you want to do cash or card? Oh, card Card? Okay 270 270 Se va a ver estos 270 Valenciaga Está bien ¿Está bien? ¿Está bien? On steel Yeah ¿Dónde el color? Está bonito Valenciaga You wanted to do card My boy Enjoy those That's a good one, bro Thank you Thank you Thank you, bro Yeah, thank you Coin right here Coin to the back chain 1250 o 1300 Vamos a ver aquí Viene el momento De la verdad Todo legal Todo legal, ¿verdad? Heads Tails never fails Boom Oh my god Shhh I told you I was going to win, bro Ya te tocaba 1250 Nuevecitos Nuevos Medida nueve Medida nueve It's tall A setenta A setenta A setenta A setenta A setenta A setenta Y no están tan 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 abecito Yo creo que lo pudo vender Para unos 160 Si quiero Andale Y no le pierdas Jajajaja Cada quien tiene diferentes Clientes y todo Y sabes en lo que lo puedes vender Y hasta quien se lo vas a ofrecer ¿No? Que Juanito es del 10 Y así, ¿no? Y ya lo tienes acomodado Y te voy a decir que sí No, sí es la verdad Ah, pues, ahí estamos Ahí para que salgas Mira, papá El shoe hammer Ahí estamos a poner Ahí estamos a poner Para que te sigas Para que te sigas también Dale, ahí estamos carnal Gracias Yo me lo enseñé esta joyita Y tengo a che nomás Del Kobe Bryant Pero, pues, ¿qué cosas agarramos acá? Sí, sí, sí Ah, no nos asoleamos ni nada ¿Cuánto quieres por esta? Si quieres, igual te voy pasando todas las cosas Y no sé si las quieres investigar Y ver como en cuánto las puedes dar O si tú sabes en cuánto las puedes dar 40 40 40 bolitas Creo que yo le puedo vender unos 60 Simón, Simón ¿Está bien? Sí, ok Sí, está bien, 40 Sí Mire, aquí juntos Hasta me lo pongo a lo mejor Ah, mire, bien armado el outfit ¿Verdad? Mire, guacha, tú que decías Que ahí andabas jugando fútbol En aquellos tiempos A lo mejor te queda SXL, creo Ah, no, SXL, ¿no? SXL Si fuera SXL O no, SXL Está perrón así El color, ¿verdad? El color, ¿verdad? En aquellos tiempos Alguien la va a comprar Porque con unos dumps, ¿verdad? Este color es uno de mis sobretúscos Sí, no hay que caer Lo tiene en la manga Toro 90 Me acuerdo de estos, ajá El Ronaldinho ahí en los comerciales Y todo ese robo ¿20? ¿Está bien? Sí, ok Simón, Simón Mira, traemos aquí unas piecitas vintage Estas, te lo doy vara We need a pool We need a pool made in USA ¿Unos 10 dólares? Está bien, está bien Sí, suaves Mira, esta Esta es de Jordan Oh, con los Black Tolls Para ti menos ¿Verdad? Y esa sí es medida, eh Sí, ahí está Esta me encantó Está perronada Esta sí me la voy a quedar Jajaja Está perrona, está perrona Mira, enséñales de los detalles ¿Eh? Con el Jordan 1 Black Toll Ah, chimpandamos No, ellos lo vieron cuando la agarré Oh, ya lo viste Ya lo viste, ya lo vieron La neta, todo esto es lo que agarramos ahí chachareando Esa, esa 20 ¿20 está bien? Sí, ok Simón Te cita aquí a tu rack y vi que tienes algo parecido a esta Oh, sí, sí, la Astros No más que esta más perrona este jugador A ver A ver Ryan Nolan Ryan El 88 Sí Ah, 40 40 Simón, Simón La neta sí tiene un poquito de uso pero yo a veces siento que le da carácter ¿Ya sabes de quién es? A ver, a ver si le sabes al basketball o qué Um... Jugaba con el Kobe en los 2000s ¿Con cuál otra pieza? Con la S Con la S Sí Pero esta no sé, como tiene como poquitos así los colorcitos, no sé si estas las agarran nomás la traje como para calarle Unos 20 Unos 20 ¿20? ¿20? Que se los combinen con esta No sé si la puedes dar a los 80, la neta los 49ers fans, la neta se vintan machines, la neta 40, 40 está bien, sí La neta en México yo creo que es el... Ya, rice, ¿eh? El Jerry Rice ¡No! Acaba de hablar de South Pole Y antes era tan... no era tan popular y ahora es popular Yo también Yo tenía un... todavía tengo Era barato Ah, era barato, sí Los encontrabas en el Ross y eso, el Echo Lo emblemático de estos es como están deslavaditos pero así como derechitos por abajo Creo que por eso, por eso regresaron porque es diferente pues y... Simón Hicían las piernas como más gruesas Ah, sí, sí ¿Verdad? Simón Como más como baggy, ¿verdad? Y yo tenía uno así pero el como el azul más oscuro y las... y como lo deslavado estaba más blanco y se veía bien clean la neta acá con tarrón ¿Esto es qué? ¿10? 10 bolitas Simón ¿Sí? Jerry, si eres fan de NFO o más o menos? Más o menos Este es de Seattle, de Matt Hasselbeck Taperrona también Esta te la doy vara si quieres unos... unos 15 dólares, no sé si... Esta me la llevo a 10 ¿A 10? 10 dolaritos Yo la pondría aquí como unos 20 ¿20? Está bien porque me la traje ahí porque se me hizo... se me hizo chida de los Harlem Gobletrotters No sé si... ¿Te acuerdas de ellos? De que hacían sus chistecillos ahí con la... Sí Con la pelota y no sé qué Esta también te la doy vara si quieres en 10 bolas Sí, está bien Simón Sí, pues ellos son icónicos porque ellos como... es como... más como para los niños que... Con los Jordan 1 Royals También... ¿Ya se los llevaron los de 120 o no? Sí, sí Se fueron Un palomo se la llevaron Un palomo se la llevaron ¿A poco sí? Qué bueno la neta 120 está regalado esa Si quieres investigala Esta es 2006 Es del Da Vinci Code Y la verdad se está yendo como en 100 dólares Si quieres esa la ponemos al lado ahorita para que la investigues tú bien y antes de... De negociar esa ¿La pongo la pongo al lado? Sí Simón, Simón Otra de los 49ers Esta nos salió con la del Jerry Rice La neta Juntas, juntas Mira Si conoces a este Steve Young Oh Steve Young, sí El sucesor de Joe Montana Sí El... uno de los mejores lefties ahí Jaja De la Nike Es de Made in USA también Ah... ¿20? ¿20? ¿20? Está bien, está bien ¿Sí? Ok, ¿20? Te digo que yo creo que en México es el equipo más seguido de los 49ers Porque todos hablan de Joe Montana Sí De todo ese rollo de los 80, 90 San Francisco, ¿verdad? San Francisco La agarramos Vara ahí chachareando Pero no sé si tengas como fans así de la MLS Pero dirá Huacha viene firmada del New England Revolution Equipo ahí ¿10 dólares? ¿10 dólares? ¿10 dólares? Casi nomás la jersey Sin las firmas ¿Cuánto quieres por ella? Ah... ¿Cuánto la agarré de recordarme? Si quieres dame unos 15 para que tú tengas la vara, Simona Simón Sí, por eso es lo que estoy pensando Sí, sí, sí Para dar la vara pues, sí Sí, Simón Y unos 10 y yo la pongo aquí por unos 15, 20 Pero como te di 15 la pongo 25 Sí, Simón Aunque la saquen poquito Otra de Chargers Una perrona de la Starter De uno de los peores picks que ha tenido San Diego ¿Los pobres? ¿Entonces esa me la vas a dar barata? ¿5 dólares? No, esa es rara por lo mismo El Ryan Leaf No sé si te acuerdas Si eran muy fan de la NFL Ah Pero este canijo Lo agarraron después del Peyton Manning Ah, ok O sea que ahí estaba de que O es este o es el Peyton Manning O sea de que Sí Ahí estaba ahí de que ya al último segundo decidieron Y pues este fue un fracaso en los Chargers, la neta Pero pues esa vintage de la Starter, guacha Pero esta Si quieres igual y ahorita la investigamos Pues yo ya la investigué Pero para que tú la veas también Para ver si te conviene Sí Y ahorita vemos Pero esta la neta si es una piececita Dale un poquito más Pues coleccionable porque no la vas a encontrar Una del Tony Romo, guacha Esto también Tony Romo También baratita si la quieres Entonces no agarras de los Cowboys Ya te vi como que la cara como que no Como que no Como que no Los Cowboys, miren las Se te va a ventar la gente de Texas encima 10 dólares 10 dólares 10 dólares 10 dólares Unos 15, ¿no? Sí Esta Que es un poco controversial Este muchachón Michael Vick Michael Vick El que pelea perros Pero pues cambió su vida Aquí la tenemos Es de la Reebok Estas cosas son de los 2000, guacha También está perrona Esta también te la dejo unos 15 si te animas No sé si tengas fans de los Hawkins Sí Pues ahí para que tú también Si no ya hasta el último A veces me llegan los zapatos Michael Vicks Oh, sí? Tengo uno atrás Supe que había unas Tráetelas, tráetelas Ni sabía que tenían Con la Reebok o qué? No eran con Nike Nike Air Vick Oh ¿Están bonitos? Parece como un LeBron Parece un LeBron Sí, parece un LeBron Es como de los 50 Es extra large Ahí para ti mero Para mí, eh O a quién le vas tú De la NFL A los Chargers o qué? Sí, antes de los Chargers Cuando estaban en San Diego Cuando estaban en San Diego Sí Pero ahorita no tengo equipo Pues Ah! A ver quién te convence A ver quién viene a San Diego El equipo que venga a San Diego Pues va a venir el Chucky Lozano Ahora va a jugar aquí con la MLS Oh, sí, MLS Si me iré Si no creo que va Vamos a un partidito ahí A ver Vamos a hacer un videoblog ahí Sí Pues ahí está esa chamarrita De la Mitchell & S Ahí tú dirás Si crees que tengas cliente ahí Extra large Ah! ¿Cuánto querías por ella? Mmmmm Esta sí, unos 50 ¿50? ¿50? Ah! Me la llevo Si me la dejas a 30 ¿30? Yo la quería poner como unos 50 A lo mejor es 50 o 45 Alrededor de ahí Está bien Está bien ¿30? Sí Tenemos esta del Donovan McNabb Guacha Esta sí está un poquito más arrugadita Esta te la dejo en 10 bolas Si la quieres Sí De todos modos hay gente que le gusta así Hay gente que le gusta así Vintage Está difícil de todos modos Como es medida grande a alguien le va a gustar Es que de todos modos son del 2000 ya Sí No se siente uno así Pero ya son 20 años Ya no las encuentras Ya son 20 años la neta Es lo que es Pero vamos a empezar con esta de los Raiders Está perrona de la Reebok Guacha O sea bonita Raiders Con unos Shadows Con unos Shadows Con los Shadows Sí la neta es ira Reebok Dos milera Con su hoodie y todo En flacozona Está bonita ¿Me hace cuánto? Pues tú ofréceme A ver 15 15 dolaritos Está bien Está bien Poco a poquito A veces le digo a Le digo a los palomos Que a veces no se puede hacer puro home run A veces con hits también se ganan los partidos A veces ganas A veces 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí A veces pierdas Es parte del show ¿verdad? Sí, no, pues yo siempre trato de ponerme como en la posición de salir tablas O sea, de que no gané y no perdí O a veces sí pierdo poquito no más Pero pues recuperar ese dinero e invertirlo en otro lado Pero a veces piensas que estás perdiendo Pero si reinviertes ese dinero en otras cosas Sí, la sacas Sí, porque a veces sí Pues si la tienes ahí parada se va a seguir dañando Y mejor ya que se vaya en lo que la agarré y ya mejor recuperar el dinero Los Yankees Los Yankees ahorita que están aspirando a ganar la World Series Con el Juan Soto que estaba aquí Pero lo perrón ese es, tira guacha Ya la vamos a enseñar aquí Que es reversible Que se va a llevar dos por uno Reversible, ¿verdad? Sí, mon, mira Y el otro lado es como la La clasicona, así No más simplecita La puedo usar por los dos lados De los Yankees, mira JH Designs 60 60 dolaritos Está bien Sí Ok De todos modos así es este business Sí Le traemos una acá old school Acá de las que antes se vendían como las de Sanchos Mira Undefeated, ¿eh? Para ti mero Para que lo haces ahí con unos cobies ahí de la undefeated Sí, unos cobies undefeated Simón Es a 20 20 dolaritos Muy bien Sí, ya sabes que no te decimos que no Ese de la pondría como unos 30 aquí 35 o 30 así O la de la crew neck de los Chargers Crew neck de los Chargers Es size... Es M Pero siento que la M antes en los noventas Era como una... Era como... No... Como que se ve más chiquitilla, ¿no? Como medio small, ¿no? Pero pues bien placozona de la Chalkwind Sí, sí Parece más chica, ¿verdad? Esta sí Como que está grande de aquí, pero lo de abajo está como cropped, ¿verdad? Un 5 Sí, está bien Simón, yo creo que esta si la das unos... Unos 40, 45 Unos Michigan Dunks, ajá Simón, no... Ya le tienes todo... Todo el outfit, ¿verdad? Ya le tienes todo planeado, ¿no? Simón Mira, guache esta... Yo creo que esta se está yendo carita porque pues parece como off-wire el estilo Si quieres la investigas, ahorita le pones ahí... Da Vinci Coat 2006 shirt Y pues ahí vas a ver si te conviene A 140, 120... Hasta gente que la tiene... Y vendidas, ¿verdad? No, 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 no... Lister o vendidas No sé, ¿cómo checas si se vendió? Oh, ok, ok O sea, te vas a Filters Ay, es que tú tienes el iPhone más nuevo, yo Con el iPhone 6 está en otro lado, pero... Mira, aquí te vas a Sold Items, mira guache Aquí Sold Items Así es como yo pongo en mis videos, like... Porque pues es muy fácil, tú puedes subir esos Jordan 4 que agarraste en... A mil dólares Ajá Y no quiere decir que eso valen, o sea, lo que se está vendiendo y nada Esa no es, mira guache Es como esta, ajá, como esa Es esto, ¿no? Ajá, Simón Pero esta, la única bronca es como que le cortaron la tag Pero si la quieres, la neta Te la doy unos 45 si la quieres Unos 45 bolitas Agárame 40 y tú voy para que la muevas unos 70 También para que se vaya barata Sí, está bien 40 Sí, 40 bolitas Y este también buscará una starter del Ryan Leaf Esta sí es como un meme, pero no porque... Es, como es Chargers Es Chargers 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 Las piezas puedes recibir mucho más Pero para que tú lo hagas como ahí en tus stories ahí de boladas Sí, rápido venderlas Oh, se escondió Del Brett Farb Está perrón esto también Del Green Bay Packers Es un icónico de ahí también ¿Esta cuánto? Esta... Esta te la vamos a regalar ¿En serio? Sí, sí, sí Gracias Porque ya nos... Pues prácticamente nos agarraste todo ¿Cuánto te ha hecho por las dos? Ah... Creo que dijimos... 50 por las dos Sí, Simón 50 dolaritos La neta esta... Yo creo que esta si la vendes fácil 40 y se está ahí volando Fácil esta Y esta pues también Pues esta está más perrona Para que te la dejes ahí para andar Para ir... Para ir... Para ir... Para ir... En el Swamy En 10 dolaritos dije mejor la usada Porque... No sé como que... Como que yo me siento con... Con lo nuevo No me gusta ni los tenis nuevos No sé si Ni las cosas nuevas Porque no me gusta cuando se me hacen feos Y mejor así ya para no sentir... Algo ya usado No sentir la presión Jajaja Bonito también esto Simón, mira esto Está un poquito diferente, Simón Pero estos creo que te las daban Cuando canjeabas puntos ahí con la Marlboro Oh, ¿qué? Te las regalaban No tienes que... En realidad como fumar y todo ese rollo Como para apoyar esto Porque esto es como... Te da nostalgia Que tenías a tu tío Que andaba bien uniformado Y todo eso así de la Marlboro Y pues se trae bonitos recuerdos, ¿no? Es nostalgia, ¿verdad? Sí, es nostalgia Es lo que paga la nostalgia Ajá Como todo esto... Mucho de eso por eso va a dejarlo Sí, es la nostalgia Sí, sí Dijimos 50 50 Y esto dijimos 40 Ajá Son 90 Y esta 0 Son 90 Es la mejor compra del día Gracias Muy bien En cuenta bolita 720 Muy bien Ahí checamos pero creo que no las agregué Sí, 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 sí Porque creo que empecé con la ropa Es que no hay falla Sí, es que... Pues aquí andamos Pues grabándole la interacción Y pues la neta Yo ya no me acuerdo Ah... No, pero no pasa nada Aquí los amigos de Firekicks La neta no hay falla Aquí... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 20 720 Vámonos recio Y ojalá y todo se te venda bien rápido Pues para seguirte trayendo cositas La neta Muchas gracias Ro Sí, no, ya te la sabes Muchas gracias Muchas gracias Hay para que sigan al compa Eric Kicks Se aventaron bien machinas Seguirlos y todavía sigue en pie la rifa Ahí vamos a seguirle hablando pues de la dinámica De cómo ganarse los Journey One Usados por el Chat Curly Hay para que pues se suscriban al canal Y también pues se pongan a seguir al compa Eric Kicks Y pues ahí le vamos a estar hablando un poquito más Pero pues la neta pues nos fue bien perrón Le dimos precios accesibles Porque él también pues tiene que hacer su dinerito Y pues él se está aventando toda la bronca Nosotros usualmente vamos al Tianguis o al Sobre Ruedas Ahí a vender las cositas Ahí al Suadmi Y pues nos estamos asoleando Está un poquito más accesible Aquí traemos las cosas Y pues ya nos vamos muy bien Pero pues sí Palomos Se fue todo la neta Pues sí se llevó todo Por eso también le dimos unas cositas Sí está más carito y otras más baratas Pero pues hay para que ustedes se den una idea En cuánto estamos dando las cositas Y estos Dunk Stats son bien populares ¿no? Por el precio He visto que has vendido He visto que has vendido varios ahí en tu Ahí en tu Instagram Y la neta está bien bonito Este creo que para el detalle Por ejemplo este es medida 13 Lo tengo porque vale un poquito más Pero de medida como 7 al 12 Se me venden como a 200 a 220 Y creo que para el detalle no está mal La neta sí pues es un pro Que pues es la mejor calidad que trae pues el Nike Dunk Pues el pro que tiene en la lengua así Pues sí son como para patinar prácticamente O sea no es nomás por el estilo Y guache nomás los detallitos Esta es una buena opción yo Este es la compañía de patinetas Se llama Dare Skateboards Dare Skateboards Ah muy bien Y tiene ahí los detalles Arte, arte Y viene con estos También viene con amaranjados Lo puedes cambiar Oh está perrón Sí porque la última vez que vine aquí a grabar Se los llevó un señor ¿no? Ahí que andaba ahí como en un rancho Y por eso dije se está vendiendo bien machín la neta ese Esta es una buena opción ahí Yo creo que son de los parecitos que A pasar del tiempo pues se suben Se suben sí Por los detalles Yo pensé que era algo como de Halloween Porque se ve así como acá con Como si fueran esqueletos o algo Este año no va a salir un SB de Halloween ¿Oh no? So creo que esto va a ser lo más Lo más cercano de ahí Lo más cercano ajá Está perrón Creo que el año pasado El sobrato de Malolito Que era este El Nightface Es muy común A ver vamos a ver Oh ese está perrón Sí, sí, sí El Nightface Y viene con de estos Hatches Los puedes poner en jaquetas O lo que sea Oh ese está perrón eh Y luego del año anterior De este salió el Mommy Oh el que brilla no abajo Sí que es como Sí, sí, sí Que tienen los ojitos atrás ¿No? Sí está perrón ese Siempre los tengo Pero se me venden rápido Ah no pues sí Pues es un clásico Y aquí esta cajita Hay una razón por la que esté aquí Ah ya terminaron aquí los Giuseppe Estos son los pares con por ejemplo Alguien que no quiere gastar mucho Tenemos aquí en el En el En el Tenemos unos pares más baratones Por si alguien quiere gastarnos por ejemplo Estos Uy estos son los OGs Sí, son los OGs Estos llegaron a valer como mil dólares Más de mil dólares Sí ¿Y este en cuánto lo tienes? Cuarenta Cuarenta dólares Sí No manches Qué rollo No la neta Yo creo que si los listeas en el En la En el ebay En el ebay ¿Y de todos si se van 100 dólares de volada? Yo creo ¿No? Que esas son Ojo cheese 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 Medida 9 Medida 9 Deja pensar a ver ahí A quien le queda 9 Ahí ya se me anda cayendo Shhh Palomos dense una vueltecita La neta siento feo llevarme yo los dios Porque pues El chiste es de que se alivian en ustedes A nosotros nos la pasamos ahí chachareando Y pues tenemos oportunidad Pero a veces cuando no tienen chance por el trabajo o lo que sea Watchen palomos, ahorita se los voy a investigar Estos size 9 En 40 dólares, la neta Excelentes precios Yo creo que aquí va a tener otras joyitas escondidas Y palomos, ya estamos aquí En la sección del 12 Watchen estos Jordan 4 Fear Estos se ponen amarillitos Con el tiempo, pero este está bien clean Watchen nomás Es como el 2012 este, ¿no? 2012 creo, está perrón 2013 Ahí más o menos nos la andamos fallando Pero aquí andamos en el size 12 A ver que le agarramos aquí al compa Eddie Kicks Ya no tienes Dios acá en los del 12 Dice que se soltaron bien machín palomos Se llevaron por los que venía ¿Quieres ir a que voy a... Venía por los Hugo Boss Estos para las pulgas Pero ya se los llevaron Oh, Lebron James Oh, es el Superman, ¿no? Sí, es Superman Es Superman de Lebron James Lo más que siento que Los Lebron James No está como el Jordan Que lo puedes usar acá Como casualmente Eso sí tienes que jugar básquetbol, ¿no? Como que eso sí La neta palomos Le estamos grabando con el celular Porque no me gustó mucho Cómo salió con la GoPro La neta el videíto Watchen los Jordan 12 ¿Este qué es? ¿El infrared o no? ¿Cómo se llama? Sí, ajá Utility Black Oh, Utility Black No sé qué le... 60 dolaritos Están perrones Watchen palomos aquí El Fire Kicks Bien surtidito Y la neta Da muy buenos precios Estos dos me quedan de gran medida 12 A ver, vamos a ver Si quieres los dos pares Te puedo dar los dos pares a... Anda, anda, anda Te puedo dar los dos pares a 50 Hasta nervioso se puso 50 dolaritos Por los dos me he ido a 12 Por los dos Por los dos Damn Ese sí es un steel palomos ¿Este es mid o es high? Es el mid Es el general mid Y este es high Este es el Jordan 1 Los McDonald's El McDonald's El Ronald McDonald's Watchen palomos Nos los da Los dos por 50 Bolitos La neta La neta Yo creo que sí palomos Este colorcito Está curiosito La neta Como para combinarlo Y bien clean Watchen palomos Igual y ahorita Yo creo que sí Es un muy buen precio Y estos mid Watchen la diferencia Palomos A ver si los puedo grabar aquí La diferencia de un mid Y de un high Watchen Como pueden ver Este está un poquito más altito Que este Y pues a mucha gente No les gustan los mid La neta Es una opción más económica Del Jordan 1 Está bien bonito Este colorcito Este lo Hay una versión Esta en high Ya hasta se me olvidó Como se llama Los Jim Reds Los Jim Reds Pero se ve igualito La neta Ya puestos Ni siquiera se da cuenta uno Pero pues sí se ve un poquito La diferencia De la altura Watchen Casi mínima Los dos son Del 12 Como pueden ver Es muy mínima La neta Y si quieres una opción Más económica Pues la neta Agárrate los mids Bien perrones Yo digo que sí se arman Estos Los del Ronald McDonald Viste el videíto ahí De que según Creo que allá en Monterrey La estatua se mueve Y no sé qué tanto rollo Allá Estaba como un Ronald McDonald Sentado en una banca Y creo que alguien se infartó No sé qué Me gusta todo eso De lo paranormal A veces ahí en el TikTok Andamos viendo Y Y ahí hay una historia Creo que por eso Lo dejaron de poner acá En En muchos lugares Pero antes era muy normal Pero sí 50 dolaritos palomos La neta Un Ah el Ronald McDonald Simón Así como con la Con la pata cruzada Aquí les voy a poner una foto Ahí para que tengan cuidado Si andan en la Si andan en la noche Por ahí Ven al Ronald McDonald Mejor corran Corran chicos estos Taperrones Este la neta No sé por qué Todos dicen que corran chicos Neta Siento que sí me va a caer Grandecito Pero me lo va a medir Pero sí tengo rato ya Queriendo el Travis Scott Pues lo más económico Porque yo sé que sí están Sí están caritos estos 150 dolaritos La neta Bien tentadores Si no ahorita le ponemos Periódico al frente Para que no se O doble calcetín Si no la neta Pues el Air Max Si el Air Max 1 Si viene reducido No La neta Está perrón El Air Max 1 Y watch en palomos Este es el Jordan 1 Palomino Y la neta Lo tengo que tener En la colección Cómo va a ser el palomino Si no tengo el palomino Está bien bonito Parece como un Mocha Que es un Jordan 1 Que fue muy popular Está muy bonito este Y pues ya se lo encargamos Ahí al compadre Y si lo ve en el 12 Véngase para acá Pero sí Aquí estamos dando Una vueltecita A ver que tantas cositas tiene La neta Está bien surtido Watch en estos También ya se los encargamos Los Powerpuff Girls La billota Estos también Los del Bart Simpson Los Dunks Ya le encargamos varios Ya nos estamos Embroncando palomos Estos también Le encargamos estos O sea Nos los medimos del 13 Y la neta No nos quedaron Pero pues estamos viendo Pura chulada Quieren watch en estos Dunks del Barcelona También muy bonitos Para que se den Una vueltecita Ya se comprometió Que ahí les iba a dar Descuentitos Si se venían para acá Palomos Tiene aquí De todo un poco Los Yeezys Puro Jordan acá Tiene hasta losuela roja Y para los que quieran andar Ya no en el pulgón Sino en el alebrije acá Algo más de caché Pero sí Palomos Watchen Pura chulada Aquí en el Fire Kicks Pues ya aquí estamos En nuestro size Palomos 11 y medio 12 Estamos viendo que Ya vimos la área Donde estaban los del 12 Y estamos viendo Más grasita En este lado Palomos Como estos De Wolverine Watchen Nunca había visto Este parecito Dice Brave Studios Tiene como unos piquitos Aquí Están en 300 dolaritos Algo rarito Este parecito Nunca lo había visto Y este Jordan 4 Watchen Que chulada Este acaba de salir Creo hace como un mesecito Lo tienen en 330 dolaritos Muy bonito este color La neta Ahorita del mercado Está muy bajo en todo La neta Aprovechen Ahorita Siempre se han querido armar Un parecito Estos tenecitos Fli Dos Un poco raritos Pero se ve como A veces como algo diferente Es bueno Palomos Watchen Este 16 Es 11 y medio Palomos Watchen De este ¿Cómo se dice? El mayor En el teléfono rojo En este Está bien Perdón Watchen De la ¿Cómo se llamaba? La verde La bellota No Ya ni sé ¿Cómo se llamaba? Era la La bobos Era la azulita La rosita Ya no recuerdo La buttercup Pero en español ¿Cómo se decía? Yo lo vi en el Cartoon Network Bellota ¿Es la verde? Sí ¿De verdad? La bellota Sí Luego también En español ¿Cómo se decía? La rosita Burbuja La rosita Es la que se me va el nombre Bombón Sí Bombón Bellota Burbuja Como sabes Que traemos 700 Dolaritos Te estás aprovechando Ni me voy a decirte Que no Que no tenemos Está bien Perrón Y 480 Ah Todos Watchen Palomos Se está aprovechando Pero no creo Que con los 700 Me alcance Todo esto Watchen Palomos Pues el paquete De 3 Que es la burbuja La bombón Y la bellota Ahora si latinamos Palomos Tienen los ojitos De todas Allá atrás Una chulada De parecitos La neta Yo creo Van a seguir subiendo ¿Crees que lleguen A subir así como Los ¿Cómo se llaman? Los Grateful Dead Que estaban como A mil dólares A mil doscientos Estos van a ser Muy similares Creo que Un buen ejemplo Es los Lobsters Los Lobsters De llegar como A ochocientos mil dólares Y los chistados Que tenía unos Mediadosos Un set Completo Y lo puse A mil Y lo vendía A nueve cincuenta De volar Nuevo Y ahorita Están subiendo Y está muy barato La neta Porque Como dijiste La última vez Pues los están usando Porque ahorita Pues trescientos dólares Es Es Algo Pero no tanto Como hemos visto Parecitos de mil dólares Tres mil quinientos Como los Travis Car Que rápido se explotan Y se van en mil dólares Pero Esto la neta Pues es un clásico Para todos nosotros Que crecimos En los noventa Ahora sí La bellota La bombón Y La burbuja Ahora sí palomos Es que pues también Lo veía en inglés Y era la La buttercup Y la bubbles Y la Ahora se me olvidó De este Pero sí Pues muy perrones Los tres parecitos Aquí los tienen Por si Tienen ahí Este lo están dando En Cuatrocientos ochenta Dolaritos Este en Trecientos ochenta Y este en Trecientos sesenta Eso entonces Quiere decir que A lo mejor Este es un poco Más popular O el size También tiene mucho Que ver Que es del doce Palomos le anda diciendo Al compa Eri Que es Termex 97 La neta Es uno de mis favoritos Porque pues Se puede decir Que es una persona Que me inspiró A esto también Al Sean Witherspoon Que tiene ahí su canalito De YouTube Que él también Andaba ahí Chachareando Y pues ahí Varias veces Encontró Unos Jordan 85 Ahí en el Flea Market Y todo Y pues la neta Si los ando buscando De mi size Pero dice el compa Eri Que a lo mejor Ahí tiene un par Personal Medimos ahí Del doce Igual Y a ver Que tal A ver Que pasa Ahí viene Con el Eri Con la tentación Jaja Aproveche ¿Verdad? Si Estás aprovechando Te estás abusando Jajaja Guache nomás Palomos Que chulada Los Air Max 97 De Sean Witherspoon Mucha gente dice Que les queda Les quedan grandes Ajá Sí, sí, sí Da que se les Por andar ahí Por estar ahí Corriendo Con ellos Nos andas usando Para el fútbol O qué Jajaja No, están perrones La neta ¿Qué es ahí son? Son doce Doce Y se ven más chiquitillos ¿Verdad? Mucha gente dice Que corren grandes Pero a mí Yo son doce Me quedan perfectos Sí Vamos a medirnos Acá no tienes banquita Sí A ver si No Oye Irá bien hype No Para sentarnos Con estilo Con la Supreme Más normal Con la Supreme A ver si no Te la quebramos Y ya nos embarcamos ¿Verdad? Te estás aprovechando La neta Sí me quedaron Al cien También perrones Estos siempre Los había querido Desde que salieron Hasta me metí ¿Sabes de que vienes Lo miras Y siempre hablas De esto? No, no No Me metí a la rifa Cuando lo sacaron Pero pues como no compro Mucho en la Nike Como te digo No compro mucho nuevo La neta Esos No Pues no me lo dieron Y ya ves que Cuando compras algo Y tardan en regresarte A la feria Y la neta Eran los únicos 200 bolas que tenía Y la metí Y ahora para que me regrese En la feria No gané Y tardaron como 2-3 días En regresarte a la feria Y la neta Si los quería Cuando salieron Creo salieron como el 2017 O cuando salieron Ahí estaba yo Ahí en el carro Hasta me estacioné Y todo Y 2018 Me estacioné Y todo Y metí la rifa Y se cobró la Nike Y subieron mucho ¿Te acuerdas como salieron? Si A ver cuánto andan Y ya nos va a quebrar el corazón Ya sé que viene No, si los quieres Se los doy a 360 360 Yo los agarro así A 460 Pero ya los he usado pues Simón 360 La neta si me interesan Pero Igual y te traigo unos parecitos De los que ya no uso A ver si se juntan los 360 Ahí para hacer un business Ahí tengo varios parecitos A lo mejor que no uso tanto Pero que si prefiero Estos la neta Si no los vamos a armar Pero vamos a traerle un truck Que le pueda ganar Más de los 360 Pero la neta si Si me encanta No lo dejas vender eh Dame una semana Es mío Ah si? Ah no lo estás vendiendo Es de los que me pongo Oh si los usas? Si Todos los que tengo atrás Me los pongo Son Es uno de mis favoritos pares Y te los vas a volver a armar Más clean o que? No Si lo hago otra vez Lo voy a dar o si no Oh ya es hora de marcharse Tengo muchos De todos modos ¿Cuántos pares tienes? Tenía muchos el año pasado Ahorita ya no tanto Tenía como El año pasado Tenía como unos 400 pares De personal Y era demasiado A ver cuando A ver cuando hacemos Tu colección de sneakers Ahí Como 100 pares 100 pares Algo light No que perrona neta Y ahí ahorita Que traes a ver Son los de Flea Ah no Si son los Ay pensé que No es un Supreme Ah no Son los characters This is Sunshine Sunshine Y luego Shine Y luego este dice Air Air Ajá Como el Up Tempo Están perrones Si ajá Como los Up Tempo Como los Up Tempo Este es uno de mis favoritos Pues déjame llegar ahorita A la casita Y juntar unos 10 parecitos Para hacer un trek Y con estos La neta Si todavía está la oferta Vamos a regresar por estos Tenemos Una semanita Si Aquí O igual y mañana Ahorita llego Y aunque no subamos videitos Me los llevo La neta Si están perrones Los palomos La neta El compa Airy Nos hizo una oferta Como el Godfather Que no podemos decir que no Dice que nos los va a dejar en pagos La neta Pues yo Yo no gasto tanto en parecitos Palomos Estos los agarré Los Jordan 4 Creo que chachareando ahí Como en 20 dólares Pero pues este Si sería Pues nuestro parecito Más caro Y dice que nos los va a dar en pagos Y pues va a tener la confianza De que nos los llevemos Así que En el videito Mañana chachareando Ya nos van a ver Con los Sean Wooderspoons La neta Es una chulada Y pues le vamos a dar El primer paguito Una vez Ahí te va a ir No muchas gracias La neta Este si es como Un par de ensueño Porque pues nunca pensé Que pues lo iba a tener La neta Está bien bonito Si Si pues algo diferente Sean Wooderspoon La neta Pues también es como un ídolo Le digo que Yo también me motivé El viendo round 2 Y todo ese rollo O sea Todo eso Es así como Uno va aprendiendo Ajá Si es como De los pioneros Ahí Pues es de los primeritos Pues primero En revender Benches y todo La neta Y los hizo más grandes Si ajá Pues es el que Es el que quemó todo Jajaja Dicen que yo quemo las cosas Ahí Él si quemó machín Jajaja El Sean Wooderspoon Este no nos lo vamos a quitar La neta El Shanghai El Shanghai Este no es como Cuando participaron Como diseñadores Y que Y que estaba uno El neón El soul Algo así Que era como negro Con Ashley Si me acuerdo Si me acuerdo Cuando Si está perrón La neta Este Te gusta mucho El Air Max 97 No tanto Pero ya le traía Ganas a uno Eso Los Sean Wooderspoon Es lo que le estoy diciendo Los dos tiene en su caja Y todo Este está nuevo Y este está usado Pero este es un clásico La neta Ya Los Air Max 97 De Sean Wooderspoon Se la rifó También hizo como Su diseño Y ganó Creo que este es Su mejor diseño Ah no Si De lo mejorcito Lo de Adidas No pebo tanto Pero también está curiosito Tiene un parecito Así como que se parece A los Bad Bunny Los Como se llaman Los Como se llama Ese par El Bad Bunny Que parece como Datshu El Superstar Mira este es el que salió Pero el que El que sacó El Bad Bunny Se parece a este Mira Como es el Oh el gaseo No 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 Este 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 Oh el EQT Ajá Pero hay un Bad Bunny Que se parece así Como el estilo Oh es cierto Ajá Estos me los agarre ¿Cuántos están? Ah me los agarre En 40 40 dólares En la Ross ¿Están bonitos los? Si los agarre No los he usado Tienen a veces Su roco también Oh yeah Eso no lo he visto A poco Alguien me trajo Una Suradera De Sean Wooderspoon Y me dijo ¿Dónde crees que la compré? Ajá Le dije en la Ross Y me dijo Sí No lo he visto Si no Si te metes ahí en el Tik Tok Ahí te salen todos los de estos Están bonitos los de Steph Currys en la Ross Ajá 49 dólares Y los Ross Están bonitos los de Steph Currys No la neta Hay muchos En la Ross ahorita Hay muchos de los De los Lomedovall Sí, sí Esos no sé cómo estarán Para jugar básquetbol Hay una amiga Que tiene muchos Jokas Ah los Jokas Sí en 89 Sí en 89 Están la neta Sí 89, 99 Y si los compras en el Nordstrom Fuller Salen 200 Sí, ya sé Pero la neta 80 no está mal Esos están bien Y los Uncloud También Esos no los he visto Pero están levantando bien machina Los Uncloud No están en la Ross Porque están muy caros ahorita Sí, no Ahorita está el mero hype Cuando camino Por el Fashion Valley Ajá O cuando voy a todos los Moss Es lo único que miro Hay uno que se llama Uncloud Monster Que tiene como una Está chunky la suela Y la neta Está bien perrón ese Y vi uno que están haciendo También como con tecnología Así 3D Que lo hicieron así Se ve bien perrón Ajá Sí, la neta Parece como Balenciaga Así como calcetín Sí, cierto Pero la neta Pues sí están levantando Varios parecitos Sí, creo que Uncloud Y Jokas Y palomos Aquí va a quedar el vidito Hoy la neta Una chulada El compa Eri Vengo encantado Con ese parecito Que nos vendió La neta Este es mi Grail Este es el que siempre deseaba Yo en el 2017 Me la entré a la rifa Y pues la neta No me los gané Y pues dije No voy a pagar mil dólares Por ellos Pero aquí gracias al compa Eri De su colección personal Nos los pasó Ahí en paguitos La neta Una chulada Dice que también Si quieren agarrarse un parecito Se los dan paguitos Y ahí se lo van dando Y ya en el último pago Pues ahí se los llevan El parecito Ahí por si lo quieren apartar Pero pues aquí va a quedar El vidito de hoy La neta Le vendimos todas las chacharitas Que han visto ahí en los videos Al compa Eri Ojalá y se le venda rápido Para poder seguir ahí Moviendo el dinerito Yo también le traigo más cositas Y pues yo gano lo mío Y él gana lo de él Y pues así es este negocio Pero pues muchas gracias palomos No se olviden del giveaway De los Jordan 1 Que son el chat curly Ahí se lo vamos a estar mandando Hasta donde se encuentren En toda Latinoamérica Estados Unidos China Japón Donde caiga No nos rajamos palomos Y pues muchas gracias Por sus likes Sus comentarios Acuérdense de seguir al compa Eri Aquí les voy a dejar su Instagram Y nos vemos en el próximo videito Chachareando con el palomino Ya regresó el palomino Para que se pongan al tiro Seguimos buscando Mercado Donde está que no la miro Padrino Ya regresó el palomino Hay nomás Para que compartan Y comenten Saludito Y mucho amor Para toda mi gente